hola qué tal amigos acá estamos de nuevo en una nueva competencia que se va a hacer sobre camiones donde tenemos a varios de los superhéroes que están bailando en cada uno de ellos y bueno los vamos a ver haciendo saltos mortales vamos a ver quién es el primer competidor y vemos que están en una hermosa playa un sol muy fuerte y estamos observando acá cómo es el escenario donde ellos van a saltar con estos camiones y el que va a iniciar es spider-man bueno vemos que está listo para la competencia y aquí vamos se dirige hacia las rocas de esta parte de la playa trata de probar su camión sobre las rocas hace un giro donde no logra controlar el camión y bueno ahora sí empezó golpea un par de balones y va a hacer su salto vamos vamos sin piedad con toda hace su giro vuelta mortal cae sobre la arena y va a dar su salto salto que lo va a llevar a muy bien cayó sobre la parte trasera de uno de los de los trampolines salta para caer sobre el camión que los va a llevar hasta la ciudad bueno ahora le toca a hook no estuvo mal no estuvo mal a la participación de spider-man vamos a ver cómo le va a hook el hombre va manejando va por las rocas va un poco más estable y empieza su primer salto sobre las limusinas que cae sobre ellas se voltea y logra 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 recuperarse sí señor se levanta nuevamente y aquí va un salto pequeño ese salto lo lleva bastante alto y bueno lo lleva hasta el camión por ahora de pronto le da un poco más a spider-man ahora vemos a alguien que no hemos visto antes que los transformes el líder de ellos óptimos prime bueno como el camión y aquí arranca un salto bastante fuerte que no cae muy bien se voltea se recupera nuevamente bueno aquí vamos de nuevo va directo a otro salto que lo va a llevar hasta las limusinas aquí se golpea en la quinta limusina cae de frente anda sobre ellas y bueno no fue muy espectacular el salto de aquí de óptimos prime que lo lleva hacia el camión que los va a llevar a la ciudad de nuevo va ganando spider-man en este momento ahora tenemos a sonic empieza a usar su velocidad y va por por toda la playa bueno gira entra el parqueadero y aquí va en salto en salto que cae de frente y de cabeza contra la arena y acaba con su salto bueno no fue algo tampoco muy espectacular lo que hizo sonic pero vemos que por el momento el que lleva la liderazgo es spider-man y ahora le toca el capitán américa vamos con el capitán américa que va a hacer su salto conduce por toda la arena entra a la parte del parqueadero y trata de entrar también al camino donde se lleva por delante un poste dos postes tres postes cuatro postes postes de luz va va por el sexto y ahora sí parece que está más decidido a querer hacer los saltos bueno se estrella contra las bancas entra de nuevo a la pista o digamos a la playa y ahora sí de nuevo se lleva por delante parasoles toallas y ahora sí va con todo con su salto va 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 salto mortal va cayendo va cayendo bueno cayó de cabeza se recupera y pasa por el lado de las limusinas ahora sí va a hacer su salto hacia el camión creo que los que tuvieron más protagonismo fueron spider-man el capitán américa bueno spider-man va a tomar ahora el camión que los va a llevar a todos y donde va a dirigirse hacia la ciudad un poco necesita mucho equilibrio para que no se vayan a voltear todos bueno entra ya la ciudad pasa por la avenida y ojo con el conejito y ya se fue hacia las montañas donde siento y percibo que en algún momento se va a voltear o no no se dejó ahí bueno gracias amigos y y